En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, cuando todo era mar, todo era azul. Origen geológico de nuestro territorio. Con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a un viaje. Que vamos a realizar por las regiones de Colombia. Un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Que haremos en 12 capítulos. Y que empezamos hoy como una manera de asomarnos a nuestra diversidad y a nuestra riqueza. Nuestro gran universo que nos conforma. Entonces, bueno, es la primera vez que emprendemos ese viaje por Colombia. La verdad, yo he emprendido viajes por muchas partes en la vida y en los relatos. Y esta es como la primera vez que nos metemos en este viaje por Colombia. Y vamos a mirar una cantidad de historias y de diversidades y de sorpresas y de maravillas. Que nos conforman y que nos han hecho constituir todos los pueblos y los territorios que somos. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, yo me estaba acordando que hubo un momento en que en los pueblos irlandeses, que es digamos un pueblo con el que yo he tenido mucho contacto, tuvieron una época en que habían tenido muchísimos conflictos, muchos, muchos, durante mucho tiempo. Y de manera grave, que no podían salir de ellos. Y entonces, en una época en que ellos empezaron a pensar sobre la construcción de una identidad y sobre la construcción de una tradición y sobre la construcción de un pensamiento positivo y poderoso de ellos mismos. Teniendo en cuenta que si ellos no se contaban ese cuento a sí mismos, pues tampoco se los iba a contar nadie. Entonces, hicieron una cosa muy bonita. Resulta que ellos empezaron a descubrir todo el pasado de los celtas. Todo el mundo de la mitología celta y de los dioses celtas de la antigüedad y de la cristianización que ellos tuvieron con San Patricio y de todas aquellas cosas que los unían, que los hacían comunes, que los convocaban, que los hacían parte de un universo en el cual todos estaban incluidos y eso lo volvieron teatro, lo volvieron poesía, recuperaron el irlandés como idioma y a partir de ahí generaron una manera totalmente distinta de narrarse que no fuera solamente a partir de los conflictos enormes, terribles y larguísimos que tenían. A esa experiencia se le llama el renacimiento celta. Y fue lo que les dio en la cabeza la posibilidad de concebir lo que serían las rebeliones de la Pascua y eventualmente el nacimiento de Irlanda como una república cuando formaba parte de un imperio y lo que era una colonia. Entonces, ese proceso es lo más bonito. De hecho, me ponía a pensar cuando empezamos este viaje. Decía, bueno, nosotros tenemos una diversidad enorme, tenemos una cantidad de cosas que nos convocan, que nos unen, tenemos un amor por el territorio basados en la idea que hace más de 20 años expuso William Ospina, que decía que había un acuerdo común en todos los colombianos sobre algo que no había ninguna discusión y era la belleza de nuestro territorio. ¡Muyo, muo, 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 muo! o sea nadie discute que este país es increíblemente hermoso yo conozco más de 52 países en el mundo y puedo dar fe de que esto es de dar alaridos o sea esto es una maravilla porque mire por ejemplo cuando uno coge un tren de moscú a san petersburgo son cuatro horas de estepa y desde el punto de vista de nosotros hijos de una diversidad tan grande uno lo que ve son chamizos y chamizos y bosques durante cuatro horas en un paisaje totalmente monótono e ininterrumpido que es una estepa que se extiende hasta mongolia y uno dice bueno pero todo es así la verdad que en cuatro horas a uno de carretera le ha pasado en colombia de todo se le han aparecido los páramos se le han aparecido los bosques secos tropicales o los bosques húmedos tropicales o las montañas más grandes o las llanuras dependiendo para donde uno vaya pero cuatro horas de carretera en colombia vaya uno para donde uno vaya ve toda la diversidad de la tierra ve toda la diversidad del universo que tal esa bajada de montañas en esta manera como nosotros llamamos la tierra caliente que eso no lo entiende nadie porque los pueblos están acostumbrados a mirarse desde las estaciones y resulta que nosotros no tenemos estaciones sino pisos térmicos y nuestras temperaturas y nuestras diversidades en fauna y en flora y en cultura están determinadas por los pisos térmicos eso vaya explíquele a cualquiera lo que es la tierra caliente que usted a dos horas de una ciudad a dos mil seiscientos metros de altura sobre el nivel del mar va a encontrar una un pueblo caliente 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 cuando en la época en que los grandes inviernos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur tienen que esperar seis meses antes de que les llegue un poquitico de calor y eso que le haya idea y de a poquitos aquí no aquí si usted quiere ir al calor baja unos metros y si quiere ir al frío subió unos metros entonces semejante magia que tanto asombró alexander von humboldt cuando entendió el concepto de los pisos térmicos y fue parte de lo que lo llenó de esa maravilla por la cual entregó tanto su vida a entendernos y a explicarnos a nosotros pues eso es una de las cosas más increíbles pero resulta que nosotros estamos tan acostumbrados a verlas que nos reparamos en la maravilla con el asombro que debiéramos de estar formando parte de un territorio único y maravilloso que a la vez es parte de toda la tierra entonces nos vamos a meter por las regiones nos vamos a meter con la gastronomía nos vamos a meter con la música nos vamos a meter con las artesanías nos vamos a meter con las tradiciones orales nos vamos a meter con los acentos que son muy importantes porque son muy diversos nos vamos a meter con los orígenes nos vamos a meter con las interacciones entre las diferentes culturas, cómo se tejen las unas a las otras, cómo se relacionan las unas con las otras, de una manera tal que nos ayude a entendernos y nos ayude a mirarnos con la simpatía de quien conoce al vecino o de quien sabe de qué está hecho la naturaleza y el sentimiento del otro, es un viaje por la fraternidad y es un viaje por la construcción de la diversidad que es tan rica entre nosotros y es un viaje claro encontraremos seguramente porque las hay heridas y cosas tristes porque también eso nos ha pasado pero no es lo único que nos ha pasado, ahí la gracia, eso no es el único relato que tengamos aunque esos relatos también en algún momento dejarán huellas que seguramente nos encontraremos por el camino pero no es el único camino que recorreremos ni es sobre esas huellas que nos vamos a centrar sino sobre todo el territorio y toda la diversidad de culturas, de pueblos, es que por ejemplo uno ve películas, hay una película que se llama los viajes del viento, esa película sería grabada en unos siete países pero aquí es grabada en uno solo, es una película que atraviesa desde el altiplano hasta los desiertos de la guajira, uno no se imagina que todo eso sea así, cuando hay una digamos cuando hay exposiciones de moda en colombia los modelos serían de unos 15 o 16 países en otra parte y aquí son de un solo país porque la diversidad étnica, el mestizaje, el tejido de colores que nosotros tenemos es infinito y es enorme y es grandísimo y está hecho de muchísimos pueblos, pero de muchísimos pueblos, eso vienen desde las herencias más grandes, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos españoles que llegaron y los pueblos españoles llegaron con herencias celtas, con herencias íberas y con herencias árabes, a la vez con herencias celtas, de toda clase de pueblos, ellos venían de toda clase de pueblos a la vez, llegaron a una tierra donde había muchísimos muchísimos pueblos indígenas de diversísimos orígenes y después llegarían en la tragedia muchísimos pueblos afro de todas partes del África Occidental, pero nosotros llegamos aquí por el estrecho de Bering como todo el mundo, o sea la misma migración del estrecho de Bering fue la que trajo los pueblos originarios que vinieron como todo el resto de la tierra caminando desde Bering hasta las Américas, así que podríamos hablar de 14 mil años de gente que ha venido a habitar este territorio, pero no nos vamos a meter en los 14 mil años, nos vamos a meter en los millones de años, nos vamos a meter en un universo en el que no reparamos cotidianamente pero que es maravilloso, Colombia es una cajita de acuarelas, este concepto nos lo enseñó un amigo Arturo Jiménez que ha estado presente en todo este en todo este relato y al que llevamos en nuestro corazón en este relato en este momento, él hablaba de una acuarela, también pensando en la acuarela del Brasil está tan bonita, una acuarela en donde uno la abre y empiezan a salir los colores de Colombia y es que los colores de Colombia son infinitos, nomás San Andrés tiene un bar que tiene siete colores, eso solamente para decirles, entonces uno dice pero por qué es tan bonito este territorio, de dónde salió toda esa diversidad, cómo es que tenemos contrastes como lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta pero al mismo tiempo la costa, el mar, cómo es que subimos y subimos y subimos para llegar al mar, o sea, cómo es que se dan esas diferencias, cómo es que sucede todo eso, entonces abrimos nuestra cajita de acuarelas y empezamos a pintar nuestra diversidad y nuestra diversidad tiene millones de años, entonces nos vamos hacia las primeras partes, nos vamos hacia las primeras formaciones de la tierra porque nosotros formamos parte de la tierra y formamos parte del planeta en un comienzo la tierra estaba toda compactada, no se habían dividido los continentes en algo que conocemos con el nombre de la Pangea y en esa Pangea o la Gotbana, ahí en ese momento nosotros estábamos unidos con los mexicanos y con América del Norte y con África, éramos parte de una misma masa, después esto se va separando y Colombia era un mar, toda ella era un mar, entonces vamos a hablar de las eras geológicas pero también les voy a contar qué significan las eras geológicas porque es que esos son unos nombres muy raros y entonces a uno se los repiten pero uno no los entiende, entonces y cómo nos hemos formado a partir de esas eras geológicas, entonces para explicarles un poco lo que significan, porque las palabras son muy raras, uno las ha oído mucho pero como que no entiende de que le están hablando y esto para poder entender hasta dónde nos vamos a remontar, para qué les voy a echar este cuento, para saber por qué hay fósiles en Villa de Leiva, para saber por qué están las amonitas, para saber por qué hay sal en Zipaquirá, para saber por qué hay desiertos en La Guajira, para saber por qué hay tantas maravillas a tantas alturas, para saber por qué se formaron las montañas y elevaron los mares que estaban mucho más abajo. Pero para eso necesitamos devolvernos en el tiempo y entender un poco cómo se llaman los periodos que definen esas primeras partes de la tierra, entonces en realidad son nombres griegos, casi todo lo que suena rarísimo y rebuscadísimo son nombres griegos porque a partir del griego vienen las raíces que definen buena parte de la historia del conocimiento occidental y de cómo se llamaron las cosas, entonces por eso vamos a llamar estas épocas así. Entonces vamos a hablar de una división temporal llamada eón, es como el eón es a partir del cual se habla por primera vez como de una eternidad y en esa franja se empiezan a situar las eras geológicas. Entonces, digamos, esa es como la primera franja del cuadro y luego van a empezar a aparecer cada una de estas épocas que va a tener una razón por la cual se llama así, que en lo que les digo son nombres griegos, pero uno no tiene que asustarse con eso sino entenderlos, es porque las etimologías ayudan. Entonces, un eón se habla de un periodo ádico y la palabra ádica viene del dios Aes, que era el dios del inframundo griego, el que relacionamos con una etapa tan antigua que la relacionamos con una etapa de calor y de confusión en donde todavía no teníamos una determinación de las cosas. Cuando hablemos de las cosmovisiones fundacionales de nuestros pueblos originarios, nos vamos a referir también desde la gran cosmovisión de nuestros padres indígenas, el cómo se llamaban estas cosas. Entonces, según los griegos, el Aes era el inframundo, entonces hablamos de un periodo de un ádico, hablamos de un periodo arcaico y arcaico significa antiguo, origen de la palabra arqué, que era la manera como los griegos trataban de explicar el origen del universo. Luego hablamos de otros periodos protozoicos que son tempranitos, o sea, de por la mañana, y estos son los seres vivos, ya aquí estamos con los seres vivos. Luego hablamos de los panerozoicos, que es la vida visible, o sea, no solamente que están vivos, sino que los podemos ver. Entonces, ya ahí empezamos a hablar de las eras, entonces hablamos de la era paleozoica, que es la vida más antigua, la era mesozoica, que es la que queda en la mitad, que es entre la vida de los animales, es un estadio de vida intermedio, la era cenozoica, que es la que significa los animales nuevos, la que tenemos más recientemente, y los periodos, que son tan, o sea, esto es un cuadro donde está por un lado el león, luego las eras, y luego los periodos. Les cuento esto para podernos situar en cada uno de estos lugares, ve, entonces, los periodos a uno le parecen chistosísimos, porque es que el periodo cantábrico, eso qué quiere decir, o sea, de por qué, resulta que estos periodos se llaman, es por los lugares, donde la persona que nombró esta era, los descubrió o los nominó, entonces, mira, el cantábrico viene de Cambria, que es el término latinizado de Sinru, que es en Gales, en el país de Gales, porque fue un geólogo inglés que se llama Adam Sedwick, el que identificó este sistema en 1831. El Ordóvico, y uno dice esa vaina, el Ordóvico también es en Gales, es una tribu celta de los Ordóvicos que vivieron en Gales, y que lo descubrió otro galés en 1879, que se llamaba Charles Lapworth, el Cirúlico, eran otra tribu celta en el sur de Gales, y el geólogo escocés, Roderick Munchen, identificó este sistema en 1831, el Davónico, eran Davon, en Cornualles, Inglaterra, porque Roger Munchen fue el que dijo eso en 1839, el Carbonífero, que venía del carbón por William Cony Bear, el Pérnico, que es por Rusia, ahora, ¿por qué tantos ingleses y escoceses? Porque en realidad ellos empezaron a definir la geografía en el siglo XIX, entonces, con la sociedad geográfica, con la Real Sociedad Geográfica, empezaron a establecerse las coordenadas, digamos que se reconocen universalmente sobre la geografía, y este periodo Pérnico viene de Rusia, de Pern, y ahí es Roderick Munchen el que lo va a hacer, y el periodo Triásico, es porque viene un hombre alemán que se llama Albert von Halbert, y lo estudió en Alemania y en Europa Occidental, el Jurásico del que hemos oído hablar tanto, el de los dinosaurios, que es el que nos va a llevar al corazón de Villa de Leyva, es de un geólogo prusiano, de Fungbol mismo, que fue el que lo identificó refiriéndose a los terrenos de Jura, que fue acuñado por primera vez precisamente en esa región, en los Alpes, hay una tierra que es la de Jura, y allá lo hicieron, el Cretácico, que significa Tiza, y es un periodo independiente, que lo hizo un belga, en fin, cada uno de estos periodos es alguien que se lo inventó, y en el lugar donde lo definió, quedó con ese nombre, y esos nombres se universalizaron para que supiéramos que estábamos hablando de una misma, porque hay que unificar los lenguajes para poder saber que estamos hablando de lo mismo, entonces después vinieron las épocas, el mioceno, que es, y el pleoceno, el mioceno que es lo menos nuevo, el pleoceno que es lo más reciente, el pleistoceno que es lo más nuevo, y el holoceno, que es donde estamos ahora, digamos, el holoceno que significa como totalidad, es cuando, esto lo usó Paul Hervais, para referirse al periodo cálido, es decir, desde que se terminaron las glaciaciones, para acá, pero inclusive ahora, se está hablando, de otro periodo que se llamaría el antropoceno, ¿por qué la intervención del hombre en el planeta ha sido tan dramática? Que casi que se considera una era, eso no es una, eso no es un piropo, estamos en situaciones límites, como especie, por las huellas del antropoceno en el planeta, el asunto es, que nosotros existimos desde hace todos esos periodos de tiempo, y que hemos ido yendo, y hemos ido apareciendo poco a poco, entonces, nosotros empezamos a contarnos desde esa época, el pueblo Cogui cuenta en los relatos originarios, que antes no existía nada, solo una gran oscuridad, era lo más cercano a un poblador de la nada, hasta que apareció la madre de todo lo que existe, y la mar en ella dio inicio a todo. Entonces, desde las primeras referencias, y hablamos del mar, porque todo esto era un mar, todo, todo, todo donde estamos era un mar, y comenzaron las historias del territorio, y entonces vamos a hablar como por pedazos, de cómo fue este mar, nos fue dando definiciones, y nos fue dando lo que hoy somos, entonces, esto es anterior a la llegada de los seres humanos, mucho antes de que llegaran los humanos acá, esto era mar, y se hablaba de un territorio oscuro, después de las glaciaciones, que los Cogui lo cuentan ahí, hasta que llegó la madre, Hace 419 millones de años, cuando existía la Pangea, en ese momento nosotros estábamos debajo del agua, sumergidos con los mexicanos y los norteamericanos, y todo ese territorio estaba en conjunto, y ahí en ese momento, se forjaron muchas minas de sal, que después van a aparecer en nuestro territorio, porque eran parte del mar, y muchas criaturas que conoceremos hoy como fósiles, que eran parte de esa época tan antigua, donde todavía no había ningún humano, pero que es lo que nos va a formar, hace 75 millones de años, va a pasar una cosa, y es que van a aparecer las placas tectónicas, se van a colisionar, van a chocar, y van a formar la maravilla de las montañas, eso sucede en millones de años, sucede como un acordeón, sucede, digamos, no es que suceda de un día para otro, que un amanecio montañoso, y esas placas tectónicas van a formar, la placa de Sudamérica, y la placa oceánica del mar Caribe, van a empezar a formar lo que son las montañas, y los ríos, y esas montañas y esos ríos, serían pedazos de tierra aislados, frotando el mar, si no fuera por un milagro geológico sutil, que es el que nos hace un continente, y ese milagro geológico sutil, que nos hace un continente, se llama el Istmo de Panamá, Panamá fue parte de nuestra historia, hasta hace poco menos de, hasta hace poco más de 100 años, o sea, para los millones de años que vamos a contar, estuvimos también en esta misma formación, ¿qué pasa con Panamá? Panamá une, a la América del Norte, con la América del Sur, sin Panamá, no existiría el puente, que permitió el gran intercambio de especies, tanto del norte para abajo, como del sur para arriba, que le dio toda la diversidad, a nuestra fauna, y a nuestra flora, Panamá es el puente, pero el sitio donde se van a despositar, en el sur, es Colombia, el actual, digamos, nuestro territorio, de hace millones de años, porque era, digamos, como una especie de bolsita, que contenía, esas especies, que estaban viniendo, de para allá y de para acá, entonces muchas continuarán su viaje, hasta los extremos del continente, o hasta los lugares medios del continente, pero muchas no, y las que no, se van a quedar acá, y son tantas, 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 que la diversidad, que nosotros tenemos en especies, esa es única en el mundo, y es muy particular, hay como para echarles chismes, venga les cuento, nosotros tenemos 510 especies de reptiles, nosotros tenemos, y este es el país más biodiverso, 1900 especies de aves, especies de aves, por eso el avistamiento de las aves acá, es una cosa completamente maravillosa, tenemos 528 especies de mamíferos, o sea, especies de mamíferos, eso es una cosa impresionante, tenemos 91 especies de anfibios, tenemos un total de 54,871 especies conocidas, porque también mientras estamos haciendo el relato, pueden aparecer, en estos días que los humanos estamos guardados, han aparecido cantidades de nuevas especies, las que estaban por allá metidas, han podido salir con tranquilidad, y otras que no conocemos, están apareciendo, entonces nosotros, ya para la época en que llegamos los humanos, nosotros ya en ese momento, hay formados 85 ecosistemas, en este territorio, entonces la diversidad, que hoy tenemos, es muy antigua, nosotros siempre hemos sido diversos, siempre hemos tenido una heterogeneidad, que nos enriquece mucho, y son todo ese montón de diferencias, de variedades y diversidades, los que constituyen nuestra riqueza, como pueblos, como conjunto de pueblos, entonces lo primero era contarles, cómo todo esto fue apareciendo, en la era paleosóica, en la mesosóica, en la cenozóica, cómo fueron apareciendo, en diferentes momentos, y cómo fueron evolucionando, y entonces a partir de ahí, cómo nosotros nos fuimos surgiendo, digamos, el petróleo en Colombia, no viene de los dinosaurios, o de los árboles, sino que son sedimentos depositados, en las piedras marinas, durante el periodo cretácico, sedimentos de algas, de bacterias, de filoplantum, tiene un origen diferente, al de los dinosaurios, los fósiles en el Cerrejón, nos hablan de una evidencia, de un bosque tropical, que daba diferencias, de los bosques húmedos, que quiere decir, que el Cerrejón, en el desierto de la Guajira, fue un bosque, hace millones de años, que el desierto de la Tatacoa, que tiene una de las más grandes, diversidad de faunas, que hayan existido en Sudamérica, también tiene una cantidad, de historias geológicas poderosas, la cordillera central, esto es un chisme, imaginen que, las tres cordilleras, que tiene Colombia, no son la continuación, de la cordillera de los Andes, como siempre hemos creído, la continuación, de la cordillera de los Andes, es la central, es la cordillera central, la que nos comunica, con el resto de América del Sur, hasta Chile, las otras dos, la oriental, y la occidental, ellas son cordilleras, aparte, que se formaron, de una, vienen de formaciones, diferentes, están unidas, por un puentecito, en el caso del Caquetá, la central, con la oriental, y por el macizo, en la, en el caso de, la central, con la occidental, nosotros tenemos puntos de uniones, como el nudo de paramillo, como la estrella fluvial, hay como, como nuditos, que unen ecosistemas montañosos, pero, ellas no son parte, de la misma, sino que se, son diferentes, entonces, la cordillera central, tiene, se va moviendo, como un acordeón, y los pliegues, van consolidando, las montañas, y resulta que, los volcanes, en erupción, formaron la cordillera central, en la época del Cretácico, por eso, fue que me tocó, contarle los nombres, el origen de esos nombres, para que tengan algún sentido, entonces, luego, pasa el mar, a las islas, y empieza a formar cordilleras, y ahí, empezamos con los colores, porque, en principio, todo era azul, pero, entonces, a medida que se van formando las cordilleras, sacamos nuestras acuarelas, y empezamos a pintar el café, y se empiezan a encontrar piedras, de color verde, que evidencian, que hubo una expulsión de lava, y una interacción con el mar, y entonces, esto se hila, muchas veces, con datos que tienen que ver, con algo que parecería, un abuso de la imaginación, pero no, todo esto es real, y la cordillera occidental, comienza en el departamento de Nariño, en el Nú de los Pastos, y se extiende por todo el Pacífico, hasta Antioquia, y Córdoba, dígame, desde, desde las alturas, y el frío de Nariño, hasta Antioquia, y Córdoba, que ya es muy, muy caliente, la cordillera occidental, que es la más pequeña, con una altura promedio, de 2,700 metros, y la cordillera occidental, que tiene, en vientos tropicales, del océano Pacífico, de la vegetación densa, y del bosque tropical húmedo, ahí no tenemos, no tenemos nieves perpetuas, pero en otras partes, sí las vamos a tener, entonces, en la era mesozoica, se formaron las bases, de la cordillera oriental, y en el periodo cuaternario, se originaron, la actividad volcánica, entonces, por eso, en cada una de estas eras, va apareciendo, un pedazo de este territorio, y cada pedazo de este territorio, nos va a dar un colorido, y el conjunto de estos coloridos, es lo que nos va a dar, la gran diversidad, entonces, la más joven de las cordilleras, es la oriental, que, que tiene, rocas distintas, a la central, por eso lo sabemos, porque geológicamente, tienen informaciones distintas, entonces, el puente de Caquetá, se ubica, en el nudo de los pastos, y en la cordillera, y es la cordillera más ancha, entonces, en el momento, en que aparecen las cordilleras, ya tenemos, esa definición, tan poderosa, ese color, además, la cordillera en sí misma, también es una acuarela, porque no tiene un solo color, tiene el color café, tiene el color, por ejemplo, en Boyacá, las cordilleras, tienen una cantidad infinita, de verdes, que nos acordaba, de la canción, de los argentinos, de paisaje, de Catamarca, con mil distintos tonos, de verde, haga el experimento, de ir por Boyacá, en una tarde de sol, porque vamos a tener, que estar viajando, por todos estos lugares, vamos a subir, en las altísimas cordilleras, vamos a ir a los llanos, vamos a atravesar desiertos, necesitaremos, muchas provisiones, para todos estos viajes, que vamos a hacer, la sal, en la cordillera oriental, por ejemplo, es uno de los, de las maravillas, resulta, que las evaporitas, se relacionan, con aguas marinas, son propias, del mar abierto, son lagunales, o son pedazos de mar, son un montón, de áreas cubiertas, por evaporitas cíclicas, que son, calizas, que vienen, llenas de potasio, y pasando, por dolomitas, y alitas, y entonces resulta, que todo eso, se fue subiendo, con la formación, de las cordilleras, y entonces, empezaron a crear, canteras, esos territorios, estaban inundados, por un mar, que se llamaba, el mar titoniano, que se formaba, justo en la época, del juráceo inferior, y durante esa época, y el cretáceo, los mares, eran poco profundos, entonces, en ese tiempo, en que se formaron, los mares, y luego empezaron, a formarse las montañas, todas estas salinas, empezaron a subir, y cuando el mar, se retira, las salinas, van a quedar ahí, entonces, vamos a encontrar, las salinas, en Neusa, Nemoconzi, Paquirá, en la sabana de Bogotá, que la sabana de Bogotá, en sí misma, es una cosa increíble, porque es, una meseta, dentro de un complejo, de cordilleras, está, es como un techo, plano, sí, y en ese techo plano, es donde están las salinas, y es, digamos, si usted viene en avión, usted se da cuenta, que de pronto, hay una, hay un territorio plano, como, por eso, la llamamos una meseta, y es que llegó a la sabana, lo que pasa es que ella es grandísima, entonces, no parece una mesita, pero ella es una mesita, una mesita alta, con las paticas, están en la cordillera, y no la ve desde cuando se va, se va acercando en el avión, entonces, la falla de Zipaquirá, se presenta, en, en unas colinas suaves, pendientes, porque empezamos a entrar, en la maravilla, de lo que son las minas de sal, de Zipaquirá, porque además, las minas de sal, de Zipaquirá, nos van a llevar a una catedral, que es una de las maravillas del mundo, que la gente ve en ese trencito, que sea una pasipaquirá, y resulta que, ahí, hay unas, hay una especie de colinas, en forma cónica, que son suavecitas, son unas pendientes suaves, no tienen esas alturas, y entonces, el domo salino, tiene sus raíces, en la era mesozoica, cuando todo estaba, aún cubierto de mar, al encontrarse, con los mares norandinos, el pacífico, y el mar norte del Caribe, se crearon las cuencas, de Cundinamarca, la Guajira, y el lago salado, de Girón, el lago salado, de Girón, hágame el favor hermano, y resulta, que usted va hoy a Girón, y no le parece, que hay un lago salado, porque no lo va a ver, si, pero ahí, hubo un lago salado, en Girón, cuando usted va, para Bucaramanga, y entonces, usted empieza a recorrer, todos los retrocesos, de los mares, y a medida, que los mares, se van retrocediendo, van dejando, todo lo que estaba, en el piso, debajo de ese mar, por ponerlo de esa manera, se eleva, por las cordilleras, y queda al descubierto, y al quedar al descubierto, que esto sucedió, hace aproximadamente, 90 millones de años, se empezaron, a formar, los depósitos de sal, entonces, el domo salino, de Zipaquirá, está cubierto, por capas, de 40 metros, donde hay rocas calizas, areniscas, minerales, y sulfuro de hierro, entonces, por eso, es que nosotros, tenemos esa salina, tan bonita, en Zipaquirá, y más adelante, construirían allá, una iglesia, o sea, todos los lugares, que nosotros, consideramos, o turísticos, o, o paisajísticos, son en realidad, las huellas, de maravillas, que la tierra, ha hecho, durante millones de años, para darnos, este territorio, tan absolutamente, inmenso, diverso, y maravilloso, que habitamos, entonces, ahorita, nos vamos, donde los dinosaurios, para Villa de Leyva, y vamos a hablar, de las últimas noticias, de los fósiles, de Villa de Leyva, esta zona, es de una importancia, paleológica, impresionante, para el mundo entero, porque tiene una riqueza, en fósiles, enorme, en el 2017, se encontró, un reptil marino, de 6 a 8 metros, de longitud, usted dibújelo, cuando esté por ahí, desocupado, ponga a los niños, a dibujar el reptil marino, para que vea, que eso es una cosa, muy tremenda, entonces, el Servicio Geológico, colombiano, nos anunció, que ese animal, era un pleistosauro, del Cretáceo, inferior, o sea, que tiene 125 millones de años, o sea, que hace 125 millones de años, Boyacá estaba sumergida, en el mar, y por eso, nos queda todo eso, entonces, en el 2015, ya se han encontrado, un dinosaurio, el víboro, de los de Jurassic Park, un, un padisauros, que tenía, 16 metros de longitud, o sea, todo lo que usted ve, en Jurassic Park, estaba en Villa de Leyva, no le digo, entonces, eso que nos impresiona, tanto en la película, pues esos son, los fósiles de Villa de Leyva, que usted los ve, en todas partes, y eso son, hay unos fósiles, redondos, que son las amonitas, y las amonitas, que son una maravilla, ellas son un casi, son una, una verdadera, fascinación geológica, y usted los ve, por todas partes, son fósiles, que corresponden, a caparazones, de animales marinos, que vivieron, hace 200 millones, de años, entonces, cuando usted ve, esas amonitas, que además, están ahí, en la tierra, pero también, las venden, en los almacenes, de artesanías, esos fósiles circulares, son cefalópados, del océano, del albiano, que se extinguieron, hace 66 millones, de años, en la época, del Cretácico, o sea, hace todo ese tiempo, existieron, y pasaron, y dejaron esas huellas, en el tiempo, los invito, y las invito, a que piensen en eso, cuando vean una moneta, y sientan la fascinación, de tener la evidencia, del paso, de todas estas épocas geológicas, en el territorio, donde estamos parados, ahí, en el lado quín, que quedó como el resultado, de las épocas, de las fundaciones, de las sociedades coloniales, cuando miles de años, después, empezáramos a interactuar, con diferentes culturas, entonces, el movimiento, de la colisión, de las placas tectónicas, hizo que estos fósiles, que se encontraban, en el mar, con el sedimento, quedaron 2000 metros, por alrededor del nivel del mar, o sea, originalmente, todo eso era mar, pero las montañas, lo elevan a 2000 metros, y el mar retrocede, y ese movimiento, de que retrocede al mar, se formen las montañas, hace que queden, a tanta altura, cosas que formaban, parte, de un mundo marino, todo era un mundo marino, entonces, tenemos recuerdos, de cronosaurios, boyacensis, que además, se llama así, por Boyacá, los fósiles, son lo que quedó, de plantas, y de animales, de serpientes gigantes, de tiburones, de perezosos, de muchas especies, que resistieron, que resistieron, el paso del tiempo, como para darnos, la información, de que alguna vez, estuvo habitado, por ellos, la tierra, en la que hoy estamos, entonces, en floresta, Boyacá, hay rastros de invertebrados, como crustáceos, imagínese, en Boyacá, que encontremos crustáceos, que son animales marinos, branquiópodos, que vivían, en arrecifes, de coral, es decir, había coral, en Boyacá, en la medida, en que todo esto, era el mar, por eso, el color que predomina, en nuestro relato, hoy es el azul, pero a medida, que vaya a nada, retrocediendo, los océanos, nos va a aparecer, el color de la sal marina, el blanco, de la sal, y nos van a aparecer, esos colores, cafés, de las amonitas, y nos van a aparecer, los colores verdes, de las cordilleras, en toda la diversidad, de verdes, que las cordilleras tienen, y entonces, los humanos, hace muy poco tiempo, que habitamos el planeta, lo que pasa, es que hemos dado, muchísima lora, pero realmente, nosotros estamos aquí, hace tres millones de años, hasta donde sabemos, todos estos datos, son realmente, datos que pueden llegar, a cambiar, pero hace tres millones de años, estamos por ahí, sino que realmente, es tanta la, digamos, como, el relato, que hemos hecho, a partir de nosotros mismos, considerándonos, como los, el gran premier, del show, de la evolución, realmente no lo somos, somos parte, integral, de una historia, de la tierra, somos parte, de la historia, de la tierra, también, y según donde usted, haya nacido, pero le toca una parte, de esa misma historia, de la tierra, entonces, todo esto, se va llenando, de colores, y nosotros, tenemos unos colores, impresionantes, tenemos, el mayor número, de colibrís, en el mundo, o sea, eso es mucha poesía, porque un colibrí, es un esplendor, de la naturaleza, entonces, con el número, de anfibios, que les digo, que tenemos, 791 especies, de anfibios, solamente, el Brasil, que además, es medio continente, tiene más anfibios, que nosotros, de resto, nadie más, tenemos, entre esos anfibios, están las ranas, más venenosas, del planeta, y entonces, así, vamos sumando, en esta diversidad, toda esta cantidad, de invertebrados, de hongos, de plantas, y también, tenemos, osos de antiojos, que solamente, tenemos, osos de antiojos, en Ecuador, Perú, Venezuela, y Panamá, son los únicos lugares, de la tierra, donde hay estos, hermosísimos, osos de antiojos, que por estos días, andan por ahí, caminando, por chingaza, que los puede uno, mirar tranquilamente, entonces, nosotros vamos a tener, 85 ecosistemas, y entre ellos, vamos a tener, los páramos, que es una cosa, escasísima, solo acá, en muy pocas regiones, hay páramos, y hay bosques secos, tropicales, que, eso nos va a permitir, tener una diversidad, muy grande, y vamos a tener, cosas tan maravillosas, como los cerros de Mavicure, en Guaymía, y vamos a tener, un hábitat, poderosísimo, y vamos a encontrar, que los árboles, de Araucaria, eran exactamente, igual a como son hoy, pero no tenían flores, o sea, hace 65 millones de años, en los bosques colombianos, hay árboles de Araucaria, si, en el Cerrejón, hace 48 millones de años, hay caimanes gigantes, en el Amazonas, que datan, desde hace, 12 millones de años, porque los reptiles, son muy viejos, son de los más viejos, hay tortugas gigantes, de 3 metros, de hace 11 millones de años, y hay perezosos, de hace 2 millones de años, perezosos gigantes, imagínense, la ternura, de un perezoso gigante, que es como, esta especie, de peluche lento, que ha sobrevivido, con una lentitud asombrosa, y que ha logrado, mantenerse, en estas tierras, y en estos bosques, durante tanto tiempo, entonces, en todos estos periodos históricos, se fueron formando, cada una de las maravillas, que hoy nos compone, los que quiere decir, que nosotros, primero, somos diversos, hace millones de años, segundo, desarrollamos unos ecosistemas, completamente maravillosos, que explican, por qué esta diversidad, de bosques, montañas, páramos, llanuras, nosotros tenemos de todo, tenemos desiertos, tenemos dos mares, tenemos desiertos, por ejemplo, es completamente milagroso, cuando usted va, desde Palomino, hasta la Alta Guajira, porque el Palomino, está lleno, 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 lleno de ríos, de quebradas, de agua, es completamente verde, el verde, se va disminuyendo, poco a poco, después van apareciendo, los cactus, luego desaparecen, los cactus, luego aparece, el desierto, y el desierto, va siendo bordeado, por el mar azul, de la Guajira, y usted entra, en esa península maravillosa, y aquí le han pasado, por ahí, unas seis horas, de carretera, y al mundo, le cambió, completamente, entonces, esas maravillas, el hecho, de que, en la región, Caribe, haya, de todo, haya, el desierto, de la Guajira, haya, haya una costa, lo que llaman, los costeños, del interior, que son todas, las sabanas, de Córdoba, de Bolívar, pero si usted, se acerca, Urabá, allá, está en un territorio, donde está apareciendo, la selva, pero hay islas, hay ciénagas, hay, esos fenómenos, de las ciénagas, que es también, lo que queda, de todos los mares, que se retiraron, que dejaron, la formación hídrica, en Colombia enorme, que tenemos, estos ríos gigantescos, lagunas, ciénagas, lagos, salinas, desiertos, todo eso, se va formando, así, entre el cretáceo, entre el mesozoico, entre el cenozoico, se va formando, la acuarela, que va creando, a Colombia, y se va formando, esta maravilla, que va explicando, nuestra diversidad, entonces, esto, hace que nosotros, tengamos, por ejemplo, la carretera al mar, la carretera al mar, en el valle del Cauca, uno no ve el mar, pero es que la carretera, va para Buenaventura, y ahí nos lleva a un puerto, y ahí, pasan una gran cantidad, de cosas geológicas, en el camino, o la ida a la línea, usted, cómo va a creer, que se va a pegar, una trepada, a ese nivel, donde está, esa bruma, paramosa, y luego va a bajar, a bosques, húmedos, y luego va a bajar, a valles, los valles interandinos, que son otra cosa, que son maravillosas, los ríos, de los llanos, la estrella del sur, en Guainía, donde llega, el Orinoco, donde llega, el Inírida, donde llega, el Atabapo, y cada uno, de esos ríos, llega con su color, así, que se fusionan, los colores, el Atabapo, de un color ferroso, y se fusionan, los colores, de una manera, maravillosa, y hay un punto, entre el llano, y la selva, en donde, la enorme planicie, del Bichada, empieza, a volverse selva, y hay un punto, donde todo eso, esa diversidad, se hace, especialmente explosiva, que es, en el Caquetá, y así, se va formando, un territorio, absolutamente increíble, que no solamente, tiene unas cordilleras, enormes, sino que tiene, también, formaciones diferentes, como, los cerros de, como la Sierra Nevada, de Santa Marta, como la Serranía, de la Macarena, como la Serranía, del Perijá, como todo, y a veces, se abren nuditos, como Avive, San Jerónimo, y Ayapel, que son tres, ramales, que nos va a llevar, por la cordillera, y tenemos, un montón de volcanes, en el, en el sur, en Nariño, como el Chile, descumbada la sufral, tenemos todo esto, hemos nacido, en un territorio, bendecido, por la geología, y por la maravilla cósmica, ahí empezamos, nuestra historia, nos vamos a viajar, por regiones, que nos van a llevar, a un Caribe Creole, en San Andrés, que nos van a llevar, a Leticia, que nos van a llevar, a los cerros, antioqueños, y a las sabanas, de Córdoba, y Bolívar, y a la costa pacífica, y al maravilloso Chocó, que nos lleva al mar, y nos lleva al río, porque hay chocuanos, del río del Atrato, y chocuanos del mar, porque en el mismo departamento, está Nuki, Guachalito, que está aquí, y está el Baudó, y está el río Atrato, que es el río más caudaloso, del mundo, en proporción a su cauce, y están unas maravillas, y esas maravillas, se van a llenar, de poblaciones, y esas poblaciones, van a traer tradiciones, y esas tradiciones, se van a tejer, y esos tejidos, nos van a dar un hábitat, sobre el planeta tierra, y una diversidad, cultural inmensa, ese es el viaje, al que los estamos invitando, ni más, ni menos, por toda la maravilla, de esta posibilidad, poderosa, de lo que nosotros somos, también, entre todo lo que hemos vivido, y vivimos diariamente, bienvenidos, a nuestro viaje, por las regiones de Colombia, entonces, desde los espacios, del Cretáceo, de la era cenosónica, de la era jurásica, de los cerros de Mavicure, de los reptiles, de las ranas venenosas, de los fósiles, de Villa de Leyva, de los osos de Antiojos, de las eras geológicas, de la formación, de las montañas, y los volcanes, de las salinas, de los mares, de los bosques secos tropicales, de la formación, de la cordillera de los Andes, y las otras cordilleras, que nos acompañan, y la gran planicie, de los llanos orientales, las estrellas fluviales, del sur, y la estrella fluvial de Colombia, de los ríos, de la diversidad, y de la maravilla, en la que hemos venido, a un planeta privilegiado, en una geología mágica, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, un feliz viaje, por las regiones de Colombia. Este programa contó, con la asistencia técnica, de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración, de Diana Uribe, del podcast, dianauribe.fm, y en el equipo de contenidos, Diana Uribe, Arturo Jiménez, Daniel Moreno, y Wilson Chavarro.